Esta semana es la Semana de la Educación Física, es la oportunidad para que podamos poner en valor lo que se viene trabajando durante todo este ciclo lectivo y años anteriores. Es el esfuerzo que hemos hecho como profes, como equipo directivo de esta institución específicamente, como se celebra en todas las instituciones del distrito. El CEF número 50 organizó distintas actividades para esta semana. Hoy pudiste observar el grupo de gimnasia artística que hizo un muestreo donde pudo estar presente después de un año y medio, casi dos, la familia. Así que fue una celebración y lo disfrutaron muchísimo. Como pudiste observar, la familia estaba respetando el distanciamiento adecuado, se les tomó temperatura. De a poquito vamos volviendo a la normalidad, a esta nueva normalidad. Y bueno, estamos muy felices. También el Centro de Educación Física organizó otras actividades. Mañana va a estar realizando una jornada recreativa el grupo DEFI, Educación Física Infantil, con los profes Miri Torre, Fernando Marelli y Rosario Silva, donde también van a tener la oportunidad los padres de poder acercarse y disfrutar y poder ver cómo sus hijos aprenden, cómo juegan. El miércoles, a cargo de la profe Aranzazú Díaz Frumboli, va a estar el grupo de caminata, realizando su habitual actividad y sumando a aquellas que se quieran sumar en las avenidas, sumarse a ese grupo. El jueves tenemos la jornada deportiva inclusiva, donde van a participar distintos grupos de las escuelas secundarias, el taller protegido Benito Juárez, Escuela Especial 501 y Escuela Despertares. Va a ser una jornada al aire libre en el Parque Talioreti, de 10 a 14 horas, y bueno, vamos a culminar con un almuerzo todos juntos, y bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe, que esté como hoy. Y el viernes vamos a tener una charla en el mes de la prevención del cáncer de mamas, con la licenciada Antonia Lasoco, Elizabeth Kruger y Verónica Diez. Van a ser las tres especialistas que van a estar brindando una charla sobre la concientización, sobre un tema tan importante. También comentarles que la institución se adhirió a la propuesta del IPOL, que bueno, como en otras oportunidades lo he dicho, y en nuestras publicaciones también, es una institución que la verdad que hace un trabajo y una labor importantísima en nuestra comunidad, y bueno, nos sumamos a su concurso fotográfico de vidrieras, así que estuvimos decorando el CEF también con este color representativo, que es el rosa. Y bueno, también vamos a culminar el viernes con un torneo de disc golf en el Parque Taglioretti, con el profe Luciano Silva a cargo, un torneo tanto masculino como femenino, y con entrega de premios. Sí, son gratuitas, es muy importante que lo sepan. La inscripción está abierta durante todo el año. Lo que se requiere es una ficha de inscripción y salud, que la pueden obtener y se la podemos brindar desde la propia institución, y si no, también en el kiosco enfrente de la escuela número 3, y una ficha de declaración jurada de COVID, que también se las brindamos desde la institución. Y después, como siempre digo, las ganas de venir a pasarla muy bien, de mejorar su calidad de vida, de aumentar su actividad física, se viene el tiempo mucho más lindo para disfrutar actividades al aire libre. Nosotros siempre agradecemos muchísimo a las familias, porque son las que nos sostienen, los grupos. En realidad es muy importante aclarar que el CEF no tiene matrícula obligatoria, como si las escuelas, y los niveles, y las modalidades. En este caso, nosotros trabajamos a partir de la voluntad propia que tienen tanto los niños, como los adolescentes, como los jóvenes, como los adultos. Y siempre digo que nos elijan, que elijan este lugar, que elijan al profe. Es sumamente gratificante, nos jerarquiza nuestra profesión, agradecer el trabajo de todo el equipo directivo del CEF 50, de nuestro médico técnico docente, el cuerpo auxiliar, como vos pudiste observar, trabajando y entregando siempre un poquitito más, más allá de su labor. Entonces, bueno, la verdad que estamos felices y cerrando un año que es muy movidito, pero bueno, contentos.